Abogado Don, que es un honor para mí saludarlo personalmente y quiero agradecerle de todo corazón de parte de todo el equipo de Libra Man Broadcasting, su colaboración, nuestras emisoras, La Raza, El Norte y quiero aprovechar también para invitarle a que sea parte de nuestro canal que es Estrella TV, de todo corazón aquí estamos, nos ponemos a sus órdenes y quiero que me invite a ser su vocero oficial del Abogado Don aquí en Estrella TV, muchas gracias por confiar con nosotros y espero conocerlo pronto, I hope to see you soon, you take me to eat and I'll go with you, huh, how about that, saludos Abogado Don, Abogado Don.